En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de cada día, héroes de la fe que nos van a ayudar y nos van a enseñar. Hoy vamos a conocer a Santa Catalina de Alejandría. Catalina había nacido en Alejandría, la ciudad de los pensadores y sabios. Su afición era asistir a debates de sabios y además era cristiana de corazón, aunque todavía no había recibido el bautismo. Catalina un día se presentó ante el gobernador de Egipto y comenzó a defender sus ideas cristianas. Su victoria fue completa y logró multitud de conversiones entre sus enemigos. Pero la victoria redonda vino después. Alguien la traicionó. Luego azotes sangrientos, una rueda armada de cuchillos y una espada terminaron con su magnífica y deslumbrante vida.